o una fortaleza que puede ser usada a nuestro favor para aquí acá para que caminar si salgo ya atrás conquistamos los fuertes de mordor es momento de llevar la pelea a baratú y a saúdo claro como estamos muy preparados para hacer cualquier de esas cosas con un nivel 43 si piso aquí sí ok no hay vuelta otra advertencia estamos de ingresar a la batalla ah ya se va a acabar bueno el señor de la luz y el mundo mismo sufrirá un cambio rotundo después de este punto antes de iniciar la misión asegúrate de haber explorado las misiones historias de tonera ya no pasa de que nos van a dar una fría pero bueno ejército está formado y mordor está casi al alcance de tu mano una vuelta tres después de esto eso sí pensé que todavía faltaba un montón nuestras fuerzas están listas y saurón aguarda acto 3 sombra y llama ah y apenas va a comenzar el acto 3 como es el final ya este es tu destino y si tú respira les llevaremos la guerra conquistamos los fuertes de mordor pero aún no es nuestro el ejército de saurón avanza listo para destrozar hasta el último de nosotros pero no moriremos bajo su poder no servimos al señor obscuro partiremos al campo de batalla y tomaremos esta tierra para nosotros que para hacer un ataque final traje muy poquita gente ay claro ay ay que otra vez tu enfrentamiento en el último campo de batalla jamás logrará superarme silencio es hora de hablar con los puños no que a ti si te voy a desquitar con la furia ok ah cierto no te hace nada pero el otro si ahí está no lo puedo reclutar porque ya me mandó la fregada una vez ah bueno pelear a muerte digo lo pude haber humillado pero a lo mejor aquí va a seguir peleando pégale no le queda casi vida no le queda ya maten los puestas ariel debemos avanzar estoy avanzando te preocupas por tus orcos ojo de mi miedo si me lo puedo llevar no, si me lo puedo llevar no, si me lo puedo llevar no, si me lo puedo llevar a la batalla a la batalla ¡vivo, vivo! tuvimos momentos inolvidables pero guardaré lo mejor para el final si sentirás mucho dolor no puedo esperar a comenzar pensé que le iba a bajar más, digo, es la nupita de nivel que yo no sirvan de algo te serviré como tu elegido será un placer ¿recuerdas la puerta negra? derrotado una y otra vez incluso por los que llamas aliados ahora regresas para que sea yo el que se encargue de acabar contigo es suficiente charla, agarreme tanto no, aquí es el chancy demasiado Sauron nos lanza a todo su ejército entonces lo perderá todo y nuestro comandador montará esto llegó, a su fin quizás derrotaste a los demás pero no me vencerás a mi derrotando a todos de una u otra forma hace tiempo lo veíamos venir ah perfecto ah no, no alcancé no alcancé no alcancé más Bueno, ahorita lo van a matar o algo. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya! ¡Mensajes! ¿Para qué quiero más? ¡Pedame si mi canal lee! ¡Pedame! ¡Mata a ti! ¿Sigue golpeando al que me quieren golpear a mí? ¿Ah, ya lo mataron? Bueno, ahí va toda la bola. ¡Vamos! ¿Cómo ha llegado, Talion? Todo lo que forjaste te condujo hasta aquí. Estamos unidos en esta hermandad. Este es el destino de los reyes y los hombres. ¡No será el mío! Aguado. Al menos las flechas sí me están sirviendo de algo ahorita. Para nomás entretenerlo en lo que lo estoy golpeando. Eso y que aparte aquí por lo menos hay de dónde recuperar algo de vida. ¡Tepuraremos la Tierra media! ¡Ah, p3! Aguero. Alguien. ¿Me quería curar de ese? Y el trajo de vuelta De regreso a todo esto. No desperté. Tengo de vida. Tuve que haber evitado. Caí en la propia... No sabía que caía en la tropa. No sabía que caía en la tropa. A lo mejor vente acá donde está más solito. Aquí con toda la bola está cañón. Aquí me quedo. ¡Flechazo! ¡Flechazo! ¡Ese no! Ya, mete para acá donde está solito. ¡Ah, ya se está muriendo alguien! ¡Ah, ya se está muriendo! Ya no sé si dejar que lo golpeen ellos o qué. Nada más me estorban a mí o... ¡El señor Obscuro se volverá a caer! Ahí está. A ver... Ahora sí me lo puedo llevar. Bueno, no llevar... Bajarlo. Y ahí esta escena es la que sale en la película. No creo. Sí, no sé que le puchan el día. Pues es lo que dijeron. Es el que le cortó los dedos para quitarle el niño. Y desde ese momento en la caja, tío. Yo soy el señor del anillo. Y ahí quedo, güey. ¿Qué era? ¿Qué se llamaba el golem? ¿Ese es el ser golem? ¿Smeagle? ¿Ese es el ser golem? Vas a servirme. Por toda la eternidad. Tú eres mío. Y ya no trae a nadie. No puedo permitir esto. Y es el duro. Te libero. ¡No! ¡No! Encuentra la paz en la muerte. ¿Cajetía o qué? Él no era tuyo para liberarlo. No. Y no era tuyo para esclavizarlo. Hizo más. Hizo más que eso. Quebraste su unión con Sauron. Pudiste dominarlo. ¡Y voy a dominar a Sauron! ¡Sus ejércitos serán míos! ¡Debemos destruir a Sauron! ¡Sauron no puede ser destruido! Celebrimbor tiene razón. Peleamos una y otra vez, pero el mal siempre vuelve. Talion, podemos terminar esto aquí. Hay que asegurarnos de que Mordor vuelva a la luz, no a la obscuridad. No pienso intercambiar a un Señor Obscuro por otro. ¡Esta no es la meta por la que he luchado! ¡Pero no eres el único que está luchando! No, no lo es. Cavalio. No se trata de tu venganza insignificante. O la mía. Esto se trata de restaurar el orden en Mordor. En toda la Tierra Media. El objetivo de tu lucha. No eres más que un recipiente. Existen otros. Que boca. La Dama Galadriel te envió aquí por una razón. Y juntos podemos someter a Sauron. Podemos terminar lo que nuestra gente empezó. Hace tanto. Hija de la fregada, beba. Hija de la fregada, beba. Hija de la fregada, beba. ¡Sí! Nuestros sacrificios no serán en vano. Ah, chica. Esta es la única forma. Ahora resulta... ¡Ay, tal cual me abandonaron aquí! ¡Qué buena onda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Contempla el futuro que has forjado Un señor de la luz en lugar de un oscuro Hombre patético Te di la visión y aún no eres capaz de ver Me mostraste un destino que no pude cambiar Te equivocas Cuando Celebrimbor y Tú forjaron un nuevo anillo de poder Vi el final de su camino Una batalla contra Sauron en la cima de Varad-dur Y venciste Sauron fue esclavizado Y el señor de la luz tomó Los ejércitos de Mordor Marcharon bajo su estandarte Y la Tierra Media cayó ante sus pies Luché para evitar ese futuro Aquel que Tú impediste Porque descubriste quién era verdaderamente Celebrimbor No Tu guerra no ha terminado, Talion No, nada más me acaban de matar Ya sea un señor de la luz O un señor oscuro el que gobierne Varad-dur Debemos mantener el equilibrio del poder O toda la Tierra Media caerá Minas Morgul Sí Desde aquí podemos contener a Mordor ¿Cómo? No tenemos el anillo Una vez te pregunté ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Este muerto ¿Qué más hago? Abre los ojos, Talion Abre los ojos Hay aquí ya todo He hecho cambio de anillo Mientras tenga un soplo de vida Mi destino está en mis manos Ajá O sea que ahora voy a ayudar al señor oscuro Para vencer al señor de la luz La oscuridad se disipa Ok 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 Por ti no en la guerra Debes tener piedras en la cabeza Esto es Minas Morgul Y tú eres solo un hombre Yo soy uno Pero nosotros somos muchos Ándale Y aparte con mi capucha queda perfecto Y aparte con mi capucha queda perfecto Y aparte con mi capucha queda perfecto No se como que no hago la misma animación, porque ya ni siquiera tengo espectro. ¿O qué hago cuando capturo? Todavía los todo posee, dale. Aunque no tiene mucho sentido porque estoy usando la misma energía que ya los está controlando. Ay bueno ya. Tanto rollo que hice para conquistar aquí y tener mis tropas y no, que esas tropas ya no jalan. De haber sabido no me hubiera adelantado así. Aunque en teoría no debería poder hacer esto de tener el tiempo, que es con energía élfica. Te ha añadido un rosa nuestro número. Nunca recuperarás tu ciudad, cosa verdad. No sé, por lo menos los tantos más mueren. O sea, cuando son mis aliados. No sé. Ya no deja de pegarme, ¿no? Se lo dice a los fantasmas supongo, porque a mí me han matado. Aquí sí estoy estrictamente hablando, no debería tener mis poderes. Digo, está bien que los aliados te dan fortaleza y así, pero... No debería tener mis mismas habilidades. Según yo. ¿Por qué te puedo invocar más? Interesante. Algo que ningún otro orfo había logrado. Respecto a un barco y a cientos de orcos. Es una inspiración. Ah, ya me deja de... No me hagan caso, solo estoy pasando. Ya, vale. No me hagan caso. ¿Cómo te intentarás? No me me derra. No te intentes, no te darás. No te perderás. No te perderás. Si intentes. Tu hombre será... Blaco. También tu historia. Nada. De preferencia debería derrotar más que fuera de eso para que no se estreneniendo al final. Aunque no tiene mucho sentido que haga esto, o sea, sigue siendo la misma energía que ellos controlan. Ese me debería golpear. ¿Por qué están los mantos más allá? ¡Ah! ¡Ah! Todavía puedo invocar tropas y bestias para que me ayude por lo menos aquí. No. ¿Qué es así, no? Bestias y mis tropas, lo que sea. Bueno, aquí. El rey brujo de consulidad. El rey brujo de consulidad. ¡Aplácelo! No sé. No sé. Mis tropas. Creo que traje tropas también. Nada más voy a estarme aquí dando vueltas para un homologo en lo que se captura. O tal vez no. O tal vez no. O tal vez no. Los demonios hago, pues, hago algo. Bueno, sirve de loco. Claro. Y todo aquí despejado. Sí, tú. ¿Cómo no? ¿En serio? Bueno, llegué de sorpresa. Tiene algo de sentido. La plantilla. Bueno. O tal vez no lo detenemos. Un hermano. No pertenezco a la oscuridad. Y no soy tu hermano. Y otra vez como el inicio del juego, todos se me van a dejar ir. Sí. Así sirve, perfecto He agarrado más flechas entonces No, 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 no Ya se enojo Ya morí No, 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 no Vamos a hacer más o menos aprenderte de cómo ataca y ya Conocerás la verdadera inmortalidad Ahora va a estar más que yo porque va a poner más A la madre Y ahí era Ya valió Nada Voy a intentar volcar Y ahora sí va a ser esa Ándale Ya está Cerco Ahí está Ya, ya gané También en tu historia Te convertirás en un de los enrostros No, 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 no La Palantir es nuestra Minas mortales muertas Nada Nada No puedes ver dentro de mí Nada queda de mi alma Entonces te destierro Minas mortales Mía No Que se peló No 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 y ahora ahora si va a ser la batalla de uno contra uno contra uno el señor de la oscuridad, el señor de la luz y yo en el cuerpo de un elfo o un hombre, él es el mismo que le brimba y ahora porque hace que le brimbares y no caigan en traicionos desgraciados chingao como le hago para acercarme entonces tengo que brincar junto en el momento nada toma toma otra vez y justo cuando esté a casi nada de que lo derrote va a llegar Dalion a fregar así de me traicionaste desgraciado toma filera y ahora y ahora va a ser su forma de lado pensé que se iba a subir la vida o algo ay we y ahora vale la rodilla las fuerzas de la oscuridad no pueden dañarnos pero a mí sí no pero a mí sí y 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 ¿Dónde vas a llegar? Oh, decidete ¿A quién me voy a...? ¿Dónde vas a llegar? ¡Se testigo en el poder de los galadrín! Dale, trútenlo, trútenlo, trútenlo Pero llegale Y lo va a bajar Oh, ya le quitó el otro Le implicaron la misma, le volcharon los dedos Y celo Sauron y Celebrimbor se volvieron uno Encerrados en una prisión de guerra perpetua Un ojo de fuego Que proyecta su sombra Sobre Mordor Talion volvió a tomar la ciudad de Minas Morgul Pero su guerra estaba lejos de terminarse Su batalla más importante era contra su propia sombra Y la torre al este Para contener la oscuridad Para salvar el mundo de los hombres Epilo, la guerra de las sombras Talion contuvo a las fuerzas de la obscuridad durante décadas Pero el anillo del señor obscuro tenía voluntad propia ¡No! Ha terminado ¡No! Juntos iremos hacia la Tierra Media Finalmente Talion cayó y se unió a los nueve En los años siguientes se encontró el Anillo Único Y el más nuevo de los Nazgul viajó con sus hermanos a la comarca En busca del nuevo portador del anillo Y luego Después de décadas de guerra La oscuridad dio paso a la luz Una nueva comunidad Y un insólito héroe Y llegó la muerte Muerte a Sauron Muerte a su dominio Y muerte a Talion Quien salió de la oscuridad Y encontró la libertad Muerte a su dominio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!